9 a 5 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Match point para ellos, pero descontó el equipo de los famosos gracias al punto conseguido por Norma Palafox, que terminó la carrera anterior con molestias en el cuello. Ella quería seguir en carrera, pero el equipo médico le recomendó frenar y tomar reposo. A continuación, por los famosos, Javier Cintrón y por los contendientes, César Castro. Concentrados, listos, 3, 2, 1. A toda velocidad, César Castro y Javier Cintrón. Después de este capítulo, Exatrón, Estados Unidos, no se pueden perder la comedia romántica que le robó el corazón a todos ustedes. La suerte de Loli y a las 10.9 centro, toda la investigación en torno a la desaparición de una niña, buscando a Frida y es que las series, las mejores series, están aquí, en Telemundo. Ritmo parejo espectacular, no se sacan ventaja. Quiere ganar el equipo de los contendientes, quiere liquidar el pleito, quiere poner el décimo punto, el orgullo de San José, California. César Castro, ya se viene Javier Cintrón, pilar fundamental del equipo de los famosos. Ya llegan a la zona de la puntería. Atención, lanza Javier y falla, vuelve a lanzar. Uno para Javier, lanza César. Dos para Javier. Estuvo cerca César. Tres para Javier. Se lo tiene, se lo tiene. Le queda uno. Buen ritmo el de Cintrón. Ahora coloca el cuarto. Sigue lanzando César Castro. Vamos, manténlo. Lanza Javier. Vuelve a lanzar, derriba el primero. Está un aro, está un esférico de poner el sexto punto del equipo de los famosos. ¿Qué quiere descontar? Aquí nada está terminado. Lanza Javier. Falla. Sigue lanzando César. Tiene dos en la canasta César. Lanza Javier. Derriba uno de los cubos. Tiene que levantar esa torre. Lo sabe César Castro. Le queda uno a César. Aquí nada se acaba, nada se termina. Ahora lo puede liquidar César Castro. Se apura Javier Cintrón. Lanza los dos. Falla Javier. Vuelve a fallar. Ahora liga y vuelta. Está para cualquiera. Qué momento. Qué final. Qué puntería. De cada uno a Javier. Pesa el aro. Lanza el aro. Falla. Vuelve a lanzar. Derriba Javier Cintrón. Knockout. 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 9 a 6. La pizarra se acerca el equipo de los famosos. Nada está escrito. Y el tiempo de Javier Cintrón. 1.51. ¡De manera increíble! Vamos, 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 vamos. Emociona al máximo en este final. Está para cualquiera. ¡Perfecto, Rafa! ¡Vamos, vamos, vamos!